En Castilla y León hay hoy más empleo y menos paro que hace dos años. Así lo ha expresado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, en su comparecencia en las Cortes sobre el cumplimiento de los objetivos de la legislatura de su consejería. Ya hay en Castilla y León un total de 975.100 personas ocupadas. Son 61.800 empleos más que al finalizar la legislatura precedente, aunque todavía se necesitan 24.900 nuevos ocupados para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Un objetivo que pretende alcanzar el millón de ocupados. En los ocho últimos trimestres, el número de desempleados en nuestra comunidad baja de los 165.000 por primera vez desde 2009 y la tasa de paro se reduce en más de cuatro puntos, situándose en un 14,45% de la población activa. Una cifra inferior a la media española en casi tres puntos. Datos positivos que desde la Consejería de Empleo quieren seguir mejorando. Por eso se plantean diez nuevos retos. Uno, seguir creando empleo. Dos, mejorar la calidad del empleo. La crisis económica supuso un deterioro de las condiciones de trabajo. Es la hora de recuperar estas condiciones y determinados derechos, mejorando los salarios y la estabilidad en el empleo. Tres, conseguir que la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos. Cuatro, fortalecer el diálogo social. Estoy convencido de que en el ámbito del diálogo social, en estos próximos dos años, podremos llegar a nuevos acuerdos, incluso sobre cuestiones que no se habían abordado en el pasado. Cinco, mantener la segunda estrategia integrada de empleo como hoja de ruta hasta el año 2020. Seis, potenciar la formación y la cualificación profesional. Siete, impulsar las medidas del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Esto es especialmente necesario en un contexto en el crecimiento económico, el aumento de la actividad productiva y la incorporación de nuevas personas a un puesto de trabajo suponen un incremento de los riesgos de sinestralidad laboral y enfermedades profesionales. Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, fortalecer las fórmulas de la nueva economía y potenciar el papel protagonista del Consejo de Políticas Demográficas complementan los ambiciosos objetivos de la Consejería de Empleo para los dos años que restan de una legislatura que ya cuenta con unos resaltables planes anuales de políticas de empleo. En primer lugar, el refuerzo del Plan de Empleo Local, que en 2017 tendrá una votación de 51,3 millones, con un incremento del 44% respecto a 2015. En segundo lugar, el impulso del Plan de Empleo Joven, que en 2017 contará con 41 millones, un 36% más que al principio de la legislatura. En tercer lugar, un renovado Plan de Protección frente a crisis empresariales, dotado con 7,6 millones de euros. Y en cuarto lugar, la apuesta por otros aspectos sociales, como la ampliación del plazo de solicitud del Programa Personal de Integración y Empleo PIE, la inclusión de medidas de empleo con apoyo para favorecer la inserción de personas con discapacidad o el establecimiento de acciones específicas para el empleo femenino. La formación y cualificación profesional, con una inversión de 178 millones de euros, también han sido claves para facilitar el acceso al empleo. Además, desde esta consejería también se ha trabajado en conseguir una siniestralidad laboral cero y en conciliar la igualdad entre hombres y mujeres en este ámbito, a lo que se suma el trabajo del SERLA en materia de mediación de trabajadores, la estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos y la puesta en marcha del Consejo de Políticas Demográficas. Gracias. Gracias. Gracias.